¿Qué es el sol sublime? De la palabra de Dios, que hemos tratado de iluminar día tras día con este sol hermosísimo que brilla, que brota de la palabra de Dios. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, de los versículos 28 a 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me hace acordar un poco de la actitud que a veces tenemos nosotros cuando vamos donde el médico. A veces le decimos, doctor, ¿no puede darme algo que me cubra todos estos males, todos estos dolores? Algo que sea como una parasea, como que llegue a la esencia y me quite todo esto. Pues es algo parecido lo que el evangelio trae hoy. Nos da la esencia para poder vivir cristianamente. Nos trae la esencia misma. Y la esencia es, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre todo, esto lo encontramos plenamente realizado y vivido en Jesucristo. Cristo es el Hijo del Padre, entregado plenamente a la voluntad del Padre, pero entregando todo su cuerpo y su vida al servicio de la humanidad, inclusive hasta el dolor. Señor, que el Señor hoy reciba nuestra gratitud. Digámosle, Señor, gracias por recordarme que amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo me hará feliz y hará que yo camine siempre en un día luminoso y esté siempre en el camino de la verdad y de tu agrado. Que nos bendiga el Señor en este nuevo día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.